Don Omar, Tego Calderón, Tito el Bambino y otros artistas estarán en el concierto El Cholis de Muda Medellín. Detalles a continuación de este evento de Ciudad. Este sábado 7 de abril en la Plaza de Toros y la Macarena, Tego Calderón, Tito el Bambino, Don Omar Divino entre otros artistas, pondrán a gozar a los amantes del género urbano en el concierto El Cholis en Muda Medellín. En este segundo encuentro se vivirá una verdadera cápsula del tiempo. Esta nueva versión del concierto tendrá como particularidad principal que estará dedicada completamente a lo que se conoce como el Old School del género urbano, donde se espera que las leyendas de este género musical se presenten en el show.